Esta es la historia que no pude contar Cada palabra en mi hoy debo liberar Recuperar mi luz que robaste sin pensar Como un criminal y ya no puedes parar El dolor, mi verdad, mis armas para luchar Confusión, herida estoy, levantarme sin temor Como un guerrero, más fuerte está mi piel Voy luchando, soy más fuerte de lo que pensé Como hacerlo, mi armadura es, yo seguiré Con el guerrero, que nunca caerá Otra vez De las cenizas volví a renacer No quiero tus disculpas, tus mentiras ya no valen Cicatrices en mi ser, no las demostraré Un sobreviviente, por siempre yo seré El dolor, mi verdad, mis armas para luchar Confusión, herido estoy, levantarme sin temor Como un guerrero, más fuerte está mi piel Voy luchando, soy más fuerte de lo que pensé Como hacerlo